Confirmado, todo Cuarto Tierra se sale de la casa de los famosos, cámaras censuradas, están ocultando información, Cuarto Tierra ya se dio cuenta que producción está protegiendo a los nuevos y Lupillo ha dicho que se queden con los nuevos y con Cristina, yo me voy junto con todos. Amigos y amigas tenemos tema de vídeo y es que en esta ocasión estaremos hablando del reality peor manejado de Telemundo en varios años y no en todos los tiempos y es que en este vídeo te vengo a contar una situación que está pasando dentro de la casa y es que producción no está pudiendo controlar esto, ellos querían manipular las cosas a su gusto y no les están saliendo las cosas y muchos dirán son caprichos de tierra, muchos dirán es porque no han sacado a los que quieren, otros, muchos dirán es porque las estrategias no les funcionan, pero la realidad es que producción ha protegido a los nuevos desde que entraron tierra, no son tontos, se dan cuenta de lo que sucede en ningún otro reality, personas que entraban como refuerzos, como nuevos participantes no les daban un mes de inmunidad y a ellos cuatro que han entrado les han dado un mes de inmunidad, sí, así como lo escuchas, no fueron dos semanas, fue la semana que ingresaron dos semanas después de que no podían votarlos y esta semana que pues prácticamente es inmunidad hasta el lunes, siguiente lunes que es la eliminación, son ya cuatro, cuatro, sí, así como lo escuchas, cuatro semanas de inmunidad y sí, muchos dirán este no sabe de matemáticas, este no sabe contar, pero a mí nadie me va a sacar de eso, de que fueron cuatro semanas y súmale que son cuatro nuevos, entonces el último nuevo saldría, digamos que todos seguiditos salen, saldrían pues en su séptima o octava semana desde que ingresaron, entonces tuvieron un pase directo casi hasta la final y eso es injusto, tierra se ha dado cuenta y lo ha reclamado, recordemos que la semana anterior tierra hizo huelga, todos se querían salir o bueno la mayor parte y producción no puede con esto, no está pudiendo, se dan cuenta, Lupillo se enojó porque lo expusieron y sabe que fue producción haciendo esto, también se dieron cuenta que compraron a Lesca para que los traicionara y esto a Lupillo y a Agua ya no les cuadra, es por eso que actualmente Lupillo, Cuarto Tierra y Alana y Melaza se quieren salir, de hecho las cámaras están censuradas, dicen que Lupillo se ha despedido muchas veces de todos y esto parece indicar que ya está fastidiado de esto, que ya no quiere saber nada de este reality y muy probablemente se esté yendo en las próximas horas, pero él no se quiere ir solo, se quiere llevar pues a varios de Cuarto Tierra, entre ellos Ivaza que está bastante triste, Clovis que también está triste y si se les van todos ellos, producción pierde mucho, pierde más de lo que ha ganado y todo por estar protegiendo a varios participantes, además también se ha descubierto que Cristina está siendo ayudada por productoras que la metieron aquí en la casa, se dice incluso que Adame si la había eliminado, también se dice que la bronca también había sido ganadora en votaciones y que también Cristina se tuvo que haber ido y todo esto se está saliendo de control, de hecho actualmente en las redes sociales la palabra fraude Telemundo está reinando, además también hay varias cosas, Tierra ya sabe que producción está protegiendo a los nuevos y ahora quieren utilizar a Aleska de Carnada y en qué se refieren con esto, pues de la nada Aleska los quiere traicionar, quiere jugar sola y esto con órdenes de producción y Lupillo ya está fastidiado de que producción esté metiendo mano, que no deje nada de esto de forma natural, porque también dicen que a Maripilli le pagaron para que traicionara a Tierra y pues la verdad no lo dudo, han sucedido cosas muy raras, se han dado cuenta y es por eso que Tierra actualmente está muy molesto, al grado de que a estas alturas se dice que Lupillo ya habría salido o estaría ya negociando su salida, pues ya no está soportando nada de esto, ya está harto, está harto de un programa que desde el inicio se vio que estaban metiendo mano, desde el inicio se vio que había favoritos y desde el inicio se vieron los protegidos, entonces muy seguramente pronto todo Tierra estará renunciando, se estará yendo y Lupillo les estaría pagando a todos pues su multa, incluso hasta Melaza también se había propuesto a pagar multas de sus compañeros, porque pues él como siempre lo ha dicho no le hace falta el dinero y ya están fastidiados de cómo Agua está siendo favorecido y si esto llegase a suceder, una suposición, ¿qué estaría pasando? Pues bueno, producción pues no sabría qué hacer, el reality tendría que ser acortado de forma fuerte, es decir, estaría terminando muy pronto y pues tratarían de arreglar las cosas a como pudieran y el rating les bajaría mucho, porque aunque le duele la producción, Tierra son los favoritos, son los favoritos y están hartos de tanta corrupción, de tantos beneficios que les dan a los nuevos y como ahora las cosas están surgiendo de forma tan extraña, además no están de acuerdo con lo que está pasando, también mencionaron que Lupillo se peleó con tres productores de la casa de los famosos y pues ahora estaremos viéndolo muy probablemente renunciar. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios y de momento ha sido todo de mi parte, por tu atención muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Confirmado, todo Cuarto Tierra se sale de la casa de los famosos, cámaras censuradas, están ocultando información, Cuarto Tierra ya se dio cuenta que producción está protegiendo a los nuevos y Lupillo ha dicho que se queden con los nuevos y con Cristina, yo me voy junto con todos. Amigos y amigas, tenemos tema de video y es que en esta ocasión estaremos hablando del reality peor manejado de Telemundo en varios años y no en todos los tiempos y es que en este video te vengo a contar una situación que está pasando dentro de la casa y es que producción no está pudiendo controlar esto, ellos querían manipular las cosas a su gusto y no les están saliendo las cosas y muchos dirán, son caprichos de tierra, muchos dirán, es porque no han sacado a los que quieren, otros muchos dirán, es porque las estrategias no les funcionan, pero la realidad es que producción ha protegido a los nuevos desde que entraron. Tierra, no son tontos, se dan cuenta de lo que sucede en ningún otro reality. Personas que entraban como refuerzos, como nuevos participantes, no les daban un mes de inmunidad y a ellos cuatro que han entrado les han dado un mes de inmunidad, sí, así como lo escuchas, no fueron dos semanas, fue la semana que ingresaron dos semanas después de que no podían votarlos y esta semana que pues prácticamente es inmunidad hasta el lunes, siguiente lunes que es la eliminación, son ya cuatro, cuatro, sí, así como lo escuchas, cuatro semanas de inmunidad. Y sí, muchos dirán, este no sabe de matemáticas, este no sabe contar, pero a mí nadie me va a sacar de eso, de que fueron cuatro semanas y súmale que son cuatro nuevos, entonces el último nuevo saldría, digamos que todos seguiditos salen, saldría pues en su séptima o octava semana desde que ingresaron. Entonces tuvieron un pase directo casi hasta la final.